Bueno, me siento satisfecho de hacer este viaje por segunda vez y he solto a la amante del béisbol que por favor que vengan para que sepan lo que es el béisbol, donde nació, de donde se originó y donde están todos sus inmortales y nuestros ídolos. Ha sido un placer. ¿Cuál figura hay ahí por pista de ahí? Empezando por nuestro Juan Marichal, Luis Aparicio, Tani Pérez y Orlando Cepeda, los latinos y un sinnúmero de americanos que nosotros hemos tenido el privilegio de verlos empezar su carrera y llegar al Salón de la Fama. Esperamos verlos en el próximo viaje. Te recupo el Tani y yo, Rafael Mejía.